El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, señaló que una vez que termine la crisis económica por la cual atraviesa el país, y bueno, agrego yo que no se sabe para cuándo, y que derivó en recortes al presupuesto de egresos de la Federación, volverá a presionar al gobierno federal para que realice la reconfiguración de la refinería ingeniero Antonio Miamador de Salamanca, suspendida por el momento una obra muy, muy importante que se esperaba transformaría a Salamanca. El gobernador indicó que la reconfiguración es un compromiso pendiente desde la administración de Felipe Calderón, y que además fue reafirmada por Enrique Peña Nieto. Escuchemos al gobernador Márquez sobre el tema. Pues sí, 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 sí me preocupa, entiendo pues parte del recorte derivado precisamente de la baja de los precios del petróleo, pero es urgente la reconfiguración. Una de las afectaciones de la suspensión de esta reconfiguración es la pérdida de 10 mil empleos esperados, era lo que iba a impactar esta reconfiguración de la refinería. A decir, del gobernador del estado, solo está en un periodo de espera para cuando haya mayor estabilidad económica, aunque las noticias globales, mundiales, sobre el tema es que la crisis no se le ve el fin, por lo pronto la crisis de los precios del petróleo. Miguel Márquez agregó lo siguiente. Yo sí creo que el tema de la reconfiguración no se puede quedar, y ahorita es un momento, es una coyuntura, pero la reconfiguración se va a tener que dar. O sea, yo sí creo que es ahorita derivado de esta crisis que estamos viviendo en la baja de los precios del petróleo, pero bueno, yo no daría por un proyecto muerto, al contrario, tendrá que tener un stand-by ahorita. Pero hay, claro, hay que seguir presionando una vez que se regularice y que se estabilicen los precios del petróleo.